Así es Honduras, estamos en esta cascadita que hay acá en Baracoa. Muy interesante la cascada. Muy bonita cascada. Esta cascada viene del cerro arriba. Conduce desde allá el cerro hacia abajo. Está abajo esta cascada. Para el canal Así es Honduras. No se les olvide de suscribirse, darle like y compartir. Y los dejamos con este video, los miramos en la próxima. Gracias por ver el video.